Y poniendo esta nota como contexto, vamos a conocer el detalle de lo ocurrido esta tarde en San José Pinula. El Estado de Derecho fue roto por un grupo de comerciantes que intentaban linchar a tres supuestos delincuentes. La PNC intervino y la situación se puso complicada. Esta tarde tres supuestos delincuentes estuvieron a punto de morir en manos de pobladores enardecidos en San José Pinula. Todo parece indicar que los muchachones, dos jovencitas menores de edad y un hombre, intimidaban a los comerciantes del sector con el pago de la extorsión y los asaltaban. Como dicen por allí, dos pájaros de un tiro. El rumor se expandió y todos los comerciantes del sector, sin pensarlo dos veces, los persiguieron por varias cuadras hasta retenerlos y vapulearlos. La Policía Nacional Civil se presentó al lugar, pero antes los enardecidos ya habían obligado que los sujetos se quitaran la ropa y, en el caso de las mujeres, que les cortaran el cabello. Los ánimos se caldearon y antes del rescate las autoridades detuvieron además a un comerciante, acusado de motivar a la turba de realizar el hinchamiento y lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Sin embargo, los comerciantes aún tenían en su poder a los supuestos delincuentes. Tras negociar con los enardecidos, lograron que los pobladores entregaran a los presuntos delincuentes, a cambio que la Policía Nacional Civil pusiera en libertad de nuevo al negociante. Los sujetos estaban heridos y, por ende, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario con custodia policial. Pero lejos de las capturas, hay que detenernos a pensar si realmente es la mejor manera para hacer justicia. Recordemos que todos somos inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario y que nadie está por encima de las leyes guatemaltecas.